cómo se siente ya ahorita prácticamente no yo todavía no yo todavía no me refiero de que yo no he dormido nada nada no he dormido solo escuché que más o menos dijeron de aterrizar como usted dijo hay que grabar a la hueva también pues si yo no he dormido nada pero pero si lo que si llevo es hambre hambre y más que venía con ilusión men porque tengo unas grandes ganas de comer tacos pero de los de ciudad de méxico y sólo la ilusión va a quedar demasiado que eso o sea probamos mucho pues pero viera esto es que eso pero carnudos y la carne hay todo pero la calle de lito para méxico se va a ir a vivir pero a puerto vallarta no ciudad de méxico a ver a ver no y 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 como lo que dice Nando, a que la mano se le vino. Su atención, por favor. En preparación para el anterrizaje... Ya me imagino cómo debe chorreado. Todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. El respaldo del paciente... El respaldo, presiona el asiento. La cinta de servicio asegurada y los dispositivos electrónicos en modo vuelo. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a las de una tableta electrónica, por favor de apagarlo y guardarlo. Nos informamos que el uso de auriponos de los dispositivos personales y el acceso a los baños no está permitido. Muchas gracias. Ya apagado. Su atención, por favor. En preparación para el anterrizaje, todos los pasajeros... Ya casi huevo, ya casi. ¿Por qué? Ah, pero eso prácticamente ropa. La puedes recuperar después, pero digamos si se te pierde un documento aquí en México, ¿cómo le haces? Es difícil poder recuperar. Por ejemplo. Es que se te va perdiendo el pasaporte. Ajá, eso. Porque de ahí, así como yo, si pierdo algún papel, ahí sí la riego. Pero... Pero ustedes no, si pierden solo el pasaporte, ¿eh? Ajá. Y de ahí, ¿o no? Yo todo. ¿Por qué? Porque yo como soy menor tengo que llevar todos los papeles por lejos. Como en cada aeropuerto me revisan bien todo. Como por las leyes y todo. Vean con las mochilas abajo del asiento, por favor. Como si tienen que saber bien, ellos tienen que ver bien con las personas que van, porque acuérdense que hay tanta cosa, que hay gente que secuestra o algo así. Sí. ¿Quién va a querer secuestrar a esos? Ajá. ¿Pauli? Ajá. Sí, puede ser mexicano. Sí. ¿Quién quiere secuestrar a esos mamones? Hola. ¿Qué decir? Hola. No, ¿qué dices? Es como quien va a... Imagínate, yo me pregunto. Dejan subir animales en el avión, va. Miren, dejan subir animales en el avión, va. Miren, dejan subir animales en el avión, va. Miren, los animales en el avión, va. Porque van a un hipopostas. Porque ahí es el avión. Que ya vamos a llegar y vamos a engordar más allá. Sí, por cierto. Vamos a montar un avión. Es que va a una jirafa. No, es que va a una vaca. A la otra vaca, yo no sé. Es de Mirebe. Vamos a ir al... No va, no se puede. Ahí es donde fuimos a comer tacos. ¿Qué se llamaba? Tacos de sapo. Depende de qué hora se llamaba de inmigración. Tacos de... No, buscar un taxi así rápido. ¿Qué está atrás del aeropuerto? Los de tacos de sapo. ¿Cómo se llama? Tacos de la... ¿No se acuerda? ¿Así se llamaba? Ah, sí, así se llama. Sí, tacos de sapo. ¿No se acuerda? Y allá me dijeron, ustedes se pusieron a joderme. No, no, no. Que por los ojos que tenía el animalito allá. Ah, pues sí, sabes el nombre más fácil todavía. ¿Por qué le conocíamos a cualquier fascista? ¿Pero es allá en Cancún? No, hombre, yo digo ahí en Ciudad de México. ¿Y la Ciudad de México? No, Ciudad de México era diferente. ¿Cómo se llama el lugar? Ah, ahí son las... ¿Y no usted le iba a escribir a la dinita? Pues ella tiene el número del señor. Sí, al tiempo. No, no, no. Sí, así se va haciendo una... ¿Por eso? Para escribirle al señor y tenerlo ahí plantado, no. Me refiero, hijo, que o sea, no me vea usted que depende del tiempo. Sí, el señor llega como que a veces que no está todo, nos tocó esperarlo como media hora, no nos lo había costado. No, por eso, pero dígale si es así. Sí, está en el número del aeropuerto, sí, pero... ¿Por eso? ¿Y no se sabe cómo estaba la fila de... para otra vez que no lo hicieron? ¿No? ¿También no se sabe cómo estaba la fila de... para otra vez que no lo hicieron? Sí, la fila de migración y todo eso. ¿Por eso? Depende cómo esté todo eso. Tal vez para que no podemos ir. Sí, está pasando a todos por él. ¿No está bien? ¿Nos llevamos a tu novio? ¿Ah? ¿Nos llevamos a tu novio? Sí, porque él se va a quedar... ¡No, es mi novio, es mi tío, abuelo! Ah, tío, ah, porque tenemos que ir a la fila. Ah, pues no le puede. Sí, no... Pero él puede, le da todo la suerte. Sí, si podemos salir, vamos y el que vaya, total, él se va a quedar todo. ¡Ay, pero es hora de ir a la fila de migración! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, qué chico. Pues sí, güey va. No, pues sí. ¿Ah? ¿Verdad que ahorita ya te sentimos muy tranquila? No, solo que como me dijeron. Allá se va viendo ya, míreme. Sí, míreme. Aquí no se mira, pero de allá sí. ¿Verdad? Es que quisiera vivir en México. ¿Verdad? 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 Me voy a venir a vivir aquí. No. ¿La vio a Puerto Vallarta? Ah, no, a Puerto Vallarta, no. No, este... No, pero sí quisiera vivir en México, por una parte. Y es que... Porque a mí lo que me... Lo que sí algún día me gustaría es venir a estudiar aquí. No, pero estudiar actuación. ¿El qué? Actuación. Ah, sí. Estoy estudiando más inteligente. No se puede venir a ver. No. No. Pensé que la día pasada me estaba poniendo a pensar en eso. Y es que yo decía. Y si algún día... Y si yo decía en mi futuro. Y si algún día voy a México y en verdad voy a estudiar actuación. Sí. Imaginen que usted es la cara de telenovelas ahí. Y luego ya parece una rosa de Guadalupe. Y es como dice el dicho. ¿Cómo dice el dicho? ¿El dicho es de México? No. No, es de la novela. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Era la ciudad de... ¡Ey! El Estallo Azteca. Así era el Azteca. ¿El Estallo Azteca o no? Sí, él está. El Azteca es... Donde juega el América. Donde juega el... Ey, aquí vamos a venir cuando juegue el Salvador con México. ¿Es verdad? Sí. ¿Quién quiere venir? Yo. Yo vengo. Cuando jueguen. Creo que en octubre jueguen. En octubre. Pachivo. Usted ya está. Ahí te vamos. Hola, que no nos maten los mexicanos. Está otra grande. ¿Por qué es tan grande? De cada vez hay más de 100.000 personas de estadio. ¿Por qué es tan grande Ciudad de México? Porque hay muchos mexicanos. Sí. Ya sé. Están en la región. Son puras ciudades de México. Todo lo que alcanzas a ver tus ojos en la Ciudad de México. Todo lo que alcanzas a ver tus ojos en la Ciudad de México. Todo lo que alcanzas a ver tus ojos en la Ciudad de México. Ajá. Todos los lugares. Está grande. Todos los lugares. Toda la Ciudad. Mira esos edificios. Qué bonito, ¿eh? Para vivir ahí. Para vivir ahí. Para comer y cuerpo. Hasta para aterrizar ahí el avión. Si quiere aterrizar. Esta chulada de postal. Puede a buscarle. No. ¿Qué es lo que se llama? No te amo. ¿A qué esto nos ha llamado el fondo? Es lo que no dice la ciudad. Lo que hay aquí. ¿Qué será que hay aquí? ¿De dónde estamos delante o no? No, no. No hay cualquier monumento. ¿Será que aquí fue donde hubo que el gran temblor hace poco? Aquí fue en la Ciudad de México ¿Por qué no hay muerto de allá? No, temblor, terremoto, aquí fue hace poquito O sea, si fue en Acapulco pues, pero aquí se sintió ya fuerte todavía El huracán Ya bajaron las El tren de aterrizaje Ahora vamos frenando Por ese que se coche en la fe Sí, bueno, bueno Les solicitamos permanecer sentados al llegar al edificio terminal Y seguir con atención las indicaciones para desembarcar por filas Please, remaze La posición cabina próxima a aterrizaje At the gate, then follow the direction to the Flambe Rose ¡Vamos! Otro estadio, creo que es el de Béisbol. Vuelta, que campo, un grande estadio, cancha de fútbol, de todo, muy chivo los colores, muy difícil. Vaya, Naeli. Vuelta. Vuelta. No se sienten nada en la cara que haces, pero sí, sí me dejo marido. No se sienten nada en la cara, no se sienten nada en la cara, por eso me voy a tomar la pastilla, porque si tapas un poquito los oídos, me acuerdo que cuando venimos la última vez aquí a México, me acuerdo que cuando llegamos a El Salvador, cuando aterrizó, me acuerdo que lo hacía hasta aquí, está bien, fue hasta el momento. No, es así, es que había turbulencia. Bueno, llegamos a Ciudad de México. Ajá. Bueno, llegamos a Ciudad de México, así que pues nos vemos más adelante y jueva a disfrutar el viaje. Bueno, llegamos. Me llega, como bonito el aterrizaje. Bienvenidos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para tu información a lo local, en las 4 con 10 minutos. Una hora adelantada. Por su seguridad, por favor de permanecer sentados hasta que el avión se detenga por completo y les manda a borchar su cinturón. Y vamos a llegar, como las... A partir de este momento, pueden utilizar su teléfono. Espérate, voy a decir. ¿Los compartimentos superiores se han apuntado? ¿Le acordamos llevar consigo o todas? No, que nos atrasaron y llegamos más tarde, lo que íbamos a llegar. ¿Ustedes van a llegar a 12 de la noche? No, es que la escala no se cambia, porque la escala teníamos varias horas ahí, pero ya para salir a comer y todo eso, ya nos quita tiempo. ¿Y tenemos que ir a la fila de México? Pero si llegamos antes de lo que pensaba. Así que al final no estuvo tan mal. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Si bien raro hablar. Dice que íbamos a llegar antes, íbamos a llegar a las 3.45, llegamos a las... Ah, entonces estamos bien. El próximo vuelo sale a las 7 de la noche. Ajá. Entonces, depende de la de inmigración, si salimos a tiempo de ir a las... Depende de inmigración, la lista. Bueno, más o menos. Gracias. Llegamos. Ciudad de México, bienvenido. Sí. 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 Gracias por ver el video.